Hola, yo soy Daniela Duran y esto es WTrend. Y arrancamos con la reciente noticia de Naty Natasha, quien reveló que está embarazada en su más reciente presentación en los premios Lo Nuestro de esta semana, junto con su novio Pina Records. El reggaetonero Nicky Jam, quien ha estado envuelto durante toda la semana en diferentes escándalos debido a que terminó su relación con su novia, pues se tatuó a Michael Jordan en su pierna. Un nuevo embarazo y la tan anhelada entrevista con Oprah, pues es lo que tiene Crassie muriendo al Palacio de Buckingham, porque Meghan y Harry estarán dando las declaraciones más reveladoras con la famosísima Oprah, quien no duden que va a sacarle todos los detalles a esa familia real, ya no tan real, con discordia o sin discordia. El potrillo Alejandro Fernández y el gran cantautor colombiano Sebastián Yatra se vieron en la casa de Alejandro porque se querían saludar, querían a ver cómo estaba el uno, cómo estaba el otro, pero a mí se me hace que se está cocinando una nueva canción. Así que amanecerá y veremos. Y María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, pues dejó con la boca abierta a todos sus espectadores cuando subió una foto a sus 70 años completamente en viking. Y Paris Hilton se comprometió con su novio Carter en una isla privada. La socialite y heredera del imperio Hilton por fin cumplirá su sueño de llegar al altar. Y seguimos hablando de los premios Lo Nuestro y gran presentación tuvo la boy band CNCO junto con el gran maestro Ricardo Montaner, cantando la canción más clásica de todas, Tan Enamorados. Y por último, tras seis años de matrimonio, por fin Kim Kardashian, después de tantos escándalos, dio a conocer su divorcio con el rapero Kanye West. Oficialmente separado.